hola amigos cómo les va hoy vamos a hablar sobre una planta hermosa decorativa perfecta y maravillosa que no puede faltar en nuestra casa ya que va a alegrar nuestros espacios si desean saber más de esta planta quédate hasta el final de este vídeo donde encontrarás gran información esta plantita se le asocia mucho con el dinero con la fortuna con la buena suerte muchas personas tienen creencias con respecto a esta planta la verdad que esta planta es muy hermosa y de rápido crecimiento es de bastante riego y en mi caso lo hago pasando un día vamos a hablar de la planta centavito también conocida como millonaria planta de la fortuna planta del dólar o moneditas es una planta para interior y se le atribuye una gran capacidad de generar optimismo y buena suerte hay diferentes tipos de centavitos esta es una planta de sombra y se adapta muy bien a semisombra también queda espectacular en macetas y canastas colgantes como la gracia de esta planta es su verdor le podemos poner un abono a base de nitrógeno como uria que nos mantendrá la planta muy bonita ahora veamos cómo es su reproducción aquí tenemos una planta de centavito colgante vamos a cortar unas ramillas y éstas las sembraremos su reproducción es fácil y rápida aquí tengo una maceta que tiene sus agujeros respectivos y la llenamos con tierra de sembrado aquí hay un abono a base de un abono a base de textos y la llenamos con tierra de La sembramos y en 15 días ya estará establecida esta planta La sembramos y en 15 días ya estará establecido Vean, está lista mi plantita, ya está enraizada Vean el cambio de color de las ramillas y la emisión de nuevas hojas Con esta planta alegrarás muchos espacios en tu casa Muy fácil y hermosa planta Espero que les haya gustado mi video No olviden suscribirse a mi canal Darle me gusta y compartir este video en sus redes sociales Gracias